Música República Dominicana en alerta El huracán Ernesto, clasificado como categoría 1 en la escala de Suffolk-Sinston, se localiza a 320 kilómetros al noroeste de Puerto Plata y ha causado la cancelación de al menos 10 vuelos en el Aeropuerto Internacional de las Américas hasta el momento de elaborada esta información. Con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, Ernesto ha provocado fuertes lluvias en Puerto Rico, dejando a muchos sin electricidad. En la República Dominicana se mantienen las alertas por posibles crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en varias provincias. Aunque se espera un descenso en las lluvias para mañana, el clima caluroso persistirá con algunas precipitaciones en la tarde. Se recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. En otra información, la reforma constitucional del gobierno excluye cambios al Consejo Superior del Ministerio Público. En respuesta a las críticas de fiscales y la Procuradora General de la República, Miriam Germán, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que se retirará la modificación del artículo 174 de la Constitución, que afectaba la conformación del mencionado Consejo. La propuesta original buscaba transformar la estructura del Consejo, pero tras diálogos con asociaciones de fiscales, se decidió mantener su integridad. La reforma propuesta por el presidente Luis Abinader incluye otros aspectos, como la unificación de elecciones y cambios en la elección del Procurador General, pero el Consejo Superior del Ministerio Público permanecerá intacto en su estructura actual. En una última información, preparativos en marcha en la República Dominicana para la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Los trabajos avanzan en el Teatro Nacional Eduardo Brito y en el Congreso Nacional para el Acto de Juramentación del Presidente y la Vicepresidenta Raquel Peña, programado para este viernes 16 de agosto. Se espera la asistencia de aproximadamente 18 jefes de Estado, incluida la presencia de Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, así como delegaciones de varios países. Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana, con la juramentación prevista para las 9 y media, marcando un evento significativo en la política dominicana. Gracias. 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 Gracias.